y te enseñaré cosas grandes y ocultas wow, gloria a Dios es el teléfono divino y nosotros hemos oído mucho acerca de ese versículo pero Jeremías era un jovencito cuando el Señor lo llama y le captura, le llama la atención o captura su atención diciéndole que él iba a ser un profeta a las naciones y que con esta frase que termina este primer capítulo dice pelearán contra ti pero no te vencerán o sea, yo te he hecho con un muro fortificado y pelearán contra ti gloria a Dios y encontramos entonces que con estas palabras el Señor convence a Jeremías para que él se dedique al ministerio gloria a Dios recuerden que Jeremías dijo yo no quiero eso eso a mí no me llama la atención Señor y al final le dice Señor es que yo soy un niño ¿por qué me llama? llama a otro yo soy un niño no quisiera ese tipo de trabajo y así el Señor le dice mira tranquilo que yo voy a estar contigo todos los días aleluya yo te voy a librar y ahí es donde podemos nosotros encontrar que desde todos los tiempos y a todos los personales a todos los siervos siervas que Dios les ha llamado jamás le ha dado a entender que van a estar exentos de problemas que no van a tener ningún tipo de dificultad de hecho cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento el Señor le dice a su discípulo en el mundo tendrán ustedes aflicción pero confíen yo he vencido al mundo o sea les están disipando de que van a venir momentos difíciles luego el apóstol Santiago dice hermanos ustedes por qué se sorprenden de las pruebas como si alguna cosa extraña les ocurriera gloria a Dios si la prueba tiene un objetivo el propósito cuando Dios manda una prueba no es simplemente para que usted sufra no es simplemente para que usted vea el lado negativo de la vida la prueba tiene un propósito gloria a Dios toda prueba tiene un propósito en nuestro carácter en nuestro temperamento en nuestras emociones es producir paciencia producir la virtud de que? de la paciencia pero no solamente es producir paciencia también la prueba trae consigo recompensa gloria a Dios diga conmigo recompensa toda prueba trae consigo toda prueba trae consigo así que quien no quiera vivir una prueba experimentar una prueba y superarla es porque no quiere ser recompensado en el reino de Dios lo único que se le ofrecen sin que usted tenga que hacer el mismo esfuerzo es la salvación lo único que usted tiene que hacer para recibir la salvación es decir si acepto porque por la salvación Cristo hizo todo el trabajo pagó todo aleluya y nos las puso en bandeja a nosotros para que simplemente usted dijera acepto gloria a Dios es como cuando usted ya conocía a la muchacha bien formada gloria a Dios bien enterita y usted la vive y dice wow quien tuvo que pagar y sacrificarse y invertir en esa niña para llevarla a esa condición los papás y usted viene ahora todo de caramelo ahí todo bien bacán gloria a Dios y usted ya la encuentra solamente que la muchacha le dice usted le propone como le hagan ser lo último que me miras gloria a Dios no y ella simplemente tiene que decirle si acepto y ya ahora usted se cree el dueño gloria a Dios el dueño absoluto de una mujer que la crió ahora si de ahí para allá es asunto si gloria a Dios aleluya no aceptan devoluciones de las tres la un una escota ¿cómo es? de las tres una escota de las tres una escota gloria a Dios escota aleluya pero las pruebas aleluya cuando usted está sumido cuando usted está sumido en el tiempo de la prueba como hace ocho días creo nuestro hermano Julio nos compartía el testimonio de su hermano y en sus lágrimas en su angustia pensó que hasta allí era porque así le habían dicho los médicos pero se encomendó al señor pidió oración y el señor respondió la oración y cuando uno pasa al otro lado de la prueba gloria a Dios bendito sea Dios y mira hacia atrás y se da cuenta que el problema no era tan grave o que si era tan grave hay un Dios que es todopoderoso que le va a llegar así que esta prueba que nosotros estamos viviendo hoy y la que vamos a vivir a futuro cuando algunos se quedaron sin trabajo cuando algunos les cojaron la puerta para las deudas cuando sus hijos se quedaron sin clase cuando todo comenzó a golpearse los negocios se cerraron cuando todo se cerró gloria a Dios que hacer que hacer cuando parecía que esto no iba a tener fin bendito sea el señor Dios en un instante hace que la torta la carne un pequeño animalito un pequeño una pequeña ave es la que da la señal del fin del invierno una pequeña torta gloria a Dios y aquí el señor quiero seguirme a las lecturas que hemos hecho de este personaje en la vida de Jeremia ocurrieron muchos acontecimientos difíciles momentos cuando él se vio ya para morir allá en el calabozo allá en la cisterna un gran profeta de Dios comiendo pan de aflicción y agua de angustia usted sabe lo que era eso usted sabe lo que es eso por mucha dificultad que usted haya vivido en esta pandemia creo que no le ha tocado comer pan de aflicción y agua de angustia era lo peor lo que tiraba el pan mohoso y el agua sucia gloria a Dios el gran profeta de Dios vence en esa situación en esa realidad de tener que alimentarse con el pan que ya ninguno se comía que se lo daba como castigo o se muere de hambre y el obligarse a tener que comerse ese pan y a tener que tomar ese tipo de agua pero al final vemos que estando él en la cárcel estando él en la cárcel el señor le dice le viene y le dice Jeremia te voy a mandar a tu primo porque te quiero hacer una transferencia aleluya estando en la cárcel le dice Jeremia te voy a mandar a tu primo porque te voy a hacer una transferencia la heredad de tu primo quiero que te la quieres tú aleluya y él te la va a venir a ofrecer estando en la cárcel oiga que dinero puede tener un preso en esas condiciones como estaba Jeremia y al otro día llegó el primo gloria a Dios mira primo vengo a visitarte como has estado y allá como estaba pues todo andragoso mal oriente en esas condiciones como estaba y él dice yo sé que estás mal Jeremia pero no sé ese sentido en mi corazón porque en ese entonces las heredades vendían por derecho no se las podía vender a cualquiera tenía que primero ofrecérsela al que tuviera el primer derecho y Jeremia tenía el primer derecho así que yo te la vengo a ofrecer porque tú eres mi primo y tienes el primer derecho pero ya si tú desiste tenía que quitarse el zapato gloria a Dios y decirle mira ahí te entrego el zapato que el zapato le entregaría a Jeremia ahí en la casa gloria a Dios pero Jeremia como ya el Señor le había hablado el primo le dice te ofrezco mi heredad y Jeremia le dice ¡tim! ¡oh! esto es lo que Dios me habló ok primo te la compro aleluya ahora Jeremia está profetizando que el imperio babilónico se va a tomar esa ciudad y que todos van a ser deportados y llevados cautivos segundo acontecimiento ¿cómo? ¿cómo se atreve el Señor a decirle que compre cuando todo está para perderse? aleluya pero Dios tiene un plan secreto para los que convierten para los que pasan la prueba Dios tiene un plan secreto aleluya yo no sé si usted está o sea si usted usted está todo medroso si usted está todo tembloroso si usted está desbloqueando en el Señor yo no sé qué va a pasar con usted pero para los que confían en el Señor hay un nuevo amanecer para los que confían en el Señor hay un nuevo amanecer para los que confían en el Señor aleluya hay recompensa y Jeremías llamó a Balú gloria a Dios y le digo Balú mira yo creo que por allá tengo unos ahorritos traemelo le contó la plata le pesó el dinero a su primo y le hizo firmar la escritura y Jeremías en la cárcel con esa escritura y ahora yo ¿qué hago con eso? aleluya yo ¿qué hago con eso? estoy además de que estoy preso ya vienen los babilónicos al Madrid de esta ciudad oiga que negocio tan chimbo aleluya gloria a Dios que mal negocio hermano que negocio tan malo gloria a Dios bendito sea el Señor usted potente los que tomaron arriendo ahorita comenzando la pandemia para ver un negocio se imagina usted en el mes de febrero o comenzando marzo a mitad de marzo firmaron un contrato y pusieron toda estantería y bueno todo el dinero que tenían ahorrado lo invirtiaban en ese negocio y al 24 siempre todo el capital de su vida todos sus ahorretos abajo aleluya que negocio tan malo y Jeremías podría estar pensando esto como que no me duele bien pero Señor por obediencia yo lo voy a hacer aleluya por obediencia oye y yo quiero cerrarte con esto por tu tiempo porque cuando realmente llegó la invasión cuando realmente el ejército de Babilonia rompió lo oscuro y entró a Jerusalén el rey de Babilonia había dado la orden diciendo Jeremías no lo sabía los de Jerusalén tampoco lo sabían los enemigos de Israel ya todos lo sabían Dios y los enemigos lo sabían oiga el enemigo sabe que Dios te va a bendecir aleluya oye yo no sé si usted no está creyendo yo no sé si usted no está pero el enemigo ya sabe que Dios te va a bendecir usted no lo sabe la gente de alrededor suyo no lo sabe Jeremías no lo sabía Jeremías decía esto me suena raro yo solamente porque creo en el Señor lo hago pero a mí me suena raro Señor comparte verdad estoy preso esos pabilonios vienen yo no entiendo esto y ya el Señor le había dicho al rey a Jeremías no me lo tocas aleluya a Jeremías me lo dejan si él quiere quedarse en esa pierna que se quede gloria a Dios así que cuando invadieron la ciudad el capitán mandó a buscar por todos los escombros y por todos lados búsqueme a Jeremías búsqueme a Jeremías búsqueme a Jeremías y este de pronto pensaría oye que he hecho yo aleluya para que estos enemigos me estén buscando como hago un pájaro y cuando estuvo él delante del capitán le dice el capitán Jeremías por orden del rey por orden del rey gloria a Dios él envía a decirte que eres libre de escoger si quieres venir con nosotros a Babilonia tendrás todo y cuidado del rey o si te quieres quedar aquí en tu tierra aleluya gloria a Dios y así como los discípulos cuando el Señor resucita ellos pudieron decir ahora entiendo así también Jeremías pudo decir ahora entiendo lo que Dios quiso hacer conmigo aleluya es lo que tú también vas a tener que decir en estos próximos días ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por este tiempo de cuarentena ahora entiendo por qué el Señor me hizo pasar por este problema por esta prueba porque Dios quería bendecirme Dios quería crearme esta casa Dios quería darme un negocio porque Dios estaba en esa situación ahora entiendo ahora entiendo en el momento cuando estamos aquí en la presión nos tenemos por qué Dios nos permite eso pero cuando pasamos al otro lado podemos decir ahora entiendo por eso el Señor le dijo van a pelear contra Dios ustedes van a caer por todas y es lo que a muchos cristianos por desconocer esta realidad cae en la tristeza en la desesperanza porque los ataques las luchas que les vienen las diferentes pruebas ellos se sorprenden y dicen por qué me tiene que pasar el Señor no te ha eximido de luchas el Señor no te ha eximido de pruebas el Señor entregarte al evangelio no te exime de luchas ni de conflictos ni de aflicciones el Señor dice yo estaré contigo todos los días hasta el fin no te voy a dejar no te voy a dejar desamparado entonces si usted asume esa actitud en vez de irse a refugiar en vez de ir a otro lado meterse con Dios seguro que así como Dios le dio la victoria a otros también le da la victoria a usted cualquiera que sea la situación sea hijo sea marido sea mujer sea situación económica usted no sea convencida ni convencido usted no no viva de acuerdo a lo que ven de acuerdo a lo que le dice el entorno usted viva por lo que Dios le dice Jeremías tuvo la victoria porque vivió por lo que Dios le dijo aunque lo que le estaba diciendo fuera absurdo para su mente así que lo que lo que Dios te está diciendo puede ser absurdo para ti en el momento es que Dios va a restaurar tu financia y con como Pedro puede decir no tengo ni plata ni oro no tengo nada señor pero yo te voy a poner mucho dinero en tus manos dice el señor y usted como santo Tomás ven para creer ok gloria a Dios nosotros no vivimos por lo que vemos sino por lo que creemos amén es creer para ver no ver para creer para creer diga conmigo creer para ver y el aventurado los que sin ver creyeron así que usted va a ver ese hijo transformado amén usted va a ver su matrimonio que regresará usted va a ver sus finanzas restauradas usted va a ver su ministerio levantado amén lo que no se está diciéndole en esta hora no importa si lo que ve ahora sea pequeño como el tamaño de un punto de una mano el día no importa si el tamaño es tan pequeño como el suyo de una mano yo lo que veo es una granja y el vio eso y eso se manifestó yo quiero que se ponga de pie en esta noche gloria a Dios vamos a orar sé que Dios hará grandes cosas en su vida no importa las pruebas que esté viviendo no son para destruirlo son para promoverlo usted va a ser promovido que vaya a sus manos usted va a ser promovido padre del nombre de Jesús en esta noche nosotros estamos lanzando esta palabra en favor de aquellos que están viviendo este tiempo difícil y que aunque el gobierno haya dado ya un decreto de apertura de reaperturas de libertades aún con limitaciones pero mayor a las que teníamos señor las consecuencias para muchos han quedado señor pero así como la corte lo daba el cántico dado a entender que el invierno había cesado terminado señor aunque muchos pantanos aún quedaran aunque muchos lugares quedaran todavía alegados señor padre de la gloria la gente sabía que ya no había más lluvia la gente sabía que el invierno había cesado y nosotros creemos señor que tú traes un nuevo tiempo un nuevo tiempo para tu pueblo un nuevo tiempo para esta tierra señor y tú estás abriendo puertas y tú abres puertas puertas abiertas de empleo puertas en esos negocios puertas ciudadanos puertas sobrenaturales señor padre de la gloria para cancelar deuda puertas señor para restaurar esos hogares para restaurar esas familias para restaurar señor esa finanza para sanar ese cuerpo yo creo y creemos juntos señor que este es un nuevo comienzo y en este nuevo tiempo señor serán mejores las cosas tú traes cosas mejores y mayores para tu pueblo señor declaramos señor que esa hermana que en esta noche tiene peticiones allí señor cualquiera que sea su petición tú le da respuesta traele respuesta traele respuesta señor ese hermano que tiene peticiones señor respóndeme en el nombre poderoso de Jesucristo señor trae la respuesta para la gloria de tu nombre ese cuerpo que está afectado de salud ahora nosotros declaramos señor la sanidad ahora declaramos señor que toda enfermedad huye de ese cuerpo mi hermano usted tiene el poder en su boca usted tiene un derecho legal y en esta noche usted puede salir sano de este lugar usted declare la palabra en el nombre de Jesucristo esa enfermedad no lo va a vencer esa enfermedad no lo va a derrotar en el nombre de Jesucristo usted reprende toda la rebeldía toda la desobediencia todo pleno toda la contienda en su casa en el nombre poderoso de Jesucristo usted declara que sale sale de su casa todo el conflicto en el nombre poderoso de Jesucristo el señor se limpia se limpia en su casa del pleno de la contienda de la adversidad en el nombre de Jesucristo aunque ese hijo diga que no aunque ese marido diga que no aunque esa mujer diga que no el señor dice en su palabra para el que cree todo lo que es posible y si tú crees lo que estás diciendo no es lo que él diga sino lo que tú digas en el nombre poderoso de Jesús así que declara la palabra declara que en su casa que tu hijo tu hija tu marido tu mujer tu familia todos conocerán el nombre del señor todos estarán doblegados a los pies de Cristo todos conocerán la luz aleluya padre gracias te damos gracias te damos debe gloria rey de reyes y señor pues señores debe gloria y alabanza debe la palza debe la emoción brinda 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 hecho está hecho está Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hecha está Hecha está Gracias Señor Gracias Señor Gracias De gracias a Dios hermano De gracias De gracias a Dios Señor Yo tengo la palabra Que va a partir de ahora Señor Todo comienza De nuevo Gracias Señor Gracias